Bueno, llegó el día. Chile-Perú en Santiago. La fe es lo último que se pierde, dicen algunos, pero yo tengo la sensación que a este Chile-Facú se le puede hacer un buen partido. ¿Por qué no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Hay muchos escritores que han tratado acerca de la fe. Es un tema filosófico directamente la fe, pero en este caso, siete de la noche, la Bicolor visita el Monumental de Colo-Colo para traer puntos desde Santiago. Y uno dice, sí, es un Chile diezmado, sí. No es el mismo Chile de años anteriores, tampoco es el mismo Chile de años anteriores, porque hay jugadores que bajaron el nivel. En este caso, vuelve a aparecer Gary Medel, está dentro del once titular. Está también Charles Aranguis en reemplazo, quizás del jugador más importante de Chile, que es Arturo Vidal, lesionado y afuera de esta convocatoria. Pero adelante también está Alexis Sánchez y Ben Beretton. Por el lado de la Bicolor, ayer los jugadores reconocieron en el Estadio Monumental de Colo-Colo. Y el posible once que estaría planteando Juan Reynoso tiene algunas novedades. ¿Por qué? Porque entre otros va a estar comandado por el señor a quien tenemos en pantalla, que es Paulo Guerrero. ¿Cómo formaría la selección en este caso? Con Galés en el arco, cuatro en el fondo. Aparece Corzo por derecha, Zambrano, Abram y Trauco. Un poco más adelantado, estaría advíncula. Casi como un volante con más llegada, con más presencia ofensiva. Por el costado derecho, también está Pedro Aquino, junto a Josimar Yotun y Andy Polo. Y un poco más adelantado va Christopher González como un enlace. Y arriba estaría Paulo Guerrero. Ese, en principio, sería el once de Perú para enfrentar a un Chile que también tiene nombres interesantes y que estaría formando con Brian Cortés, Catalán, Medel, Maripán y Suazo. En la mitad de la cancha aparece Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría de Huracán y Charles Aránguiz, el histórico Aránguiz. Mientras que adelante está Diego Valdés, Alexis Sánchez y el inglés chileno Ben Barrington. Así es cuando se habla, por ejemplo, de Oliver Sone con Perú, que es un danés que tiene ascendencia peruana. En Chile pasa lo mismo con Ben Barrington. Inglés, también de nacimiento, pero que tiene ascendencia chilena. Así que esperemos que esta noche se pueda romper la reche y que Perú pueda traer puntos, si es posible los tres, desde Santiago porque es un Chile diezmado, pero que también tiene ciertas falencias debido a que Chile también suma un solo punto, Carlos, en eliminatorias. No, no, este partido es vital. Por lo menos un empate, Facu. Traernos un punto de Chile, mira, no es mala idea. No, no es mala idea, pero el tema es cómo y cuáles son las pautas estructurales para llegar al ataque. Claro, no, lógico. Recordemos que Perú, en cuanto al sistema defensivo, en cuanto al bloque de la última zona, está bien parado, cierra los espacios, neutraliza también a los rivales, pero el tema es, cuando pasamos de defensa-ataque, cómo llegamos, cómo son los ataques conceptuales y que no sean esporádicos, porque Perú tuvo tan solo un remate en los dos partidos de eliminatorios. Muy pobre lo de la selección a nivel ofensivo y tampoco hay que separar tampoco a defensa-ataque. Lo que se hace de un lado repercute del otro. Sin duda, sin duda. Bueno, veremos. ¿Qué sabemos de Sonny? ¿Qué sabemos de Oliver Sonny? Que en principio estaría integrando el banco de suplentes, el jugador del Silker Board de Dinamarca, pero ayer, Carlos, se realizó un banderazo en las afueras del Hotel de Concentración de la Bicolor y vamos a ver algunos videos que se produjeron ayer por parte de los hinchas peruanos que se hicieron presentes en Santiago. Vamos con los videos. La hinchada peruana que siempre se hace presidente y termina copando en todos los lugares para alentar a la Bicolor. Muchísima gente también, muchos peruanos residentes en la capital de Chile, haciéndole el aguante a la selección. Pero quien se quedó sorprendido y registró los momentos en su teléfono fue Oliver Sonny. Vamos con el video que subió Oliver Sonny a su cuenta de Instagram. Ahí está, la cuenta de Instagram oficial por parte de Oliver Sonny. Claro, este muchacho cuando juega a Dinamarca pues van dos al hotel a saludar a las familias y se encuentra con esta, digamos, esta hinchada, fervorosa. Pero vamos a enseñarle algo de audiovisual, ¿de acuerdo, Sonny? Para que grabe bien para la próxima. Hay que decirle a Oliver Sonny que en este caso ponga el teléfono vertical y empieza a grabar entonces Instagram. Pero ahí teníamos el video que subió Oliver Sonny quien va a estar integrando el banco de suplentes en principio de la selección peruana. Pero Carlos, ayer también tuvimos acciones en la Liga 2 y se jugó la segunda semifinal. Y atención porque Comerciantes FC tenía todo un panorama para poder sacar un resultado que lo catapulte justamente con más facilidad de cara a la final. Sin embargo, el compromiso terminó uno a uno. Pero vamos a ver las mejores acciones de este partido que se realizó en Iquitos en el Max Austin. Salen los equipos a la cancha y es un Comerciantes FC que de local se hace muy fuerte y tuvo el gol por parte de Junior Zambrano. Pero acá vamos a revisar las mejores acciones. Siempre, siempre Comerciantes FC lleva mucha gente de local. Y acá teníamos el arremate por parte de Jason Hoyos. Después es un Comerciantes que no solamente tiene un buen juego interno sino que también utilizan mucho los remates de afuera. Y en este caso tiene como único punta a Junior Zambrano que ya notaba el gol. El pase filtrado y después es muy bueno el desmarque de Junior Zambrano. Miren el pase y después, Carlos, el desmarque de Zambrano que oportunamente conecta con la derecha y logra meter el 1-0 venciendo a Michael Sotillo. Tenía esta también después y la jugaba el gol. ¿Cómo se puede fallar eso? Solo. Acá tienen la acción. Miren, mano a mano contra el defensor. Increíble. Los imponderables del fútbol en este caso aparecen. Y miren este tiro libre. La mano que saca Michael Sotillo. La mano porque en principio hace un paso para el otro lado y después termina recomponiendo la acción y evita justamente la caída del arco. Y este es el gol de los chancas. Atención con el gol. Obra de Ademar Robles que había ingresado en la segunda etapa. Muy buena sucesión de toques. Y después Robles con el zurdazo con calidad marca el empate para los chancas. Pero es unos chancas que tiene todo justamente para marcar la diferencia en la vuelta que se juega este sábado en Ando Guaylas. Y esta era la última por parte de Junior Zambrano. Un partido que queda abierto de cara al compromiso de vuelta que se va a disputar en Ando Guaylas. Pero Carlos, te comento que si estás cansado de que te spoileen los estrenos de tus series favoritas acá te damos la solución. Pide la nueva fibra Movistar que viene con todo. Más velocidad tanto de subida como de bajada y además viene con Movistar TV que tiene gratis Disney Plus y Astar Plus sin costo adicional. Llévatelo hoy mismo llamando al 0800 11 800 o en movistar.com.pe Movistar con todo. Muy bien Facu muchas gracias estaremos pendientes al partido de Perú con Chile sin duda lo importante lo deportivo el día de hoy y a mirar a mirar de cerca a la selección. Gracias como siempre por toda la información. Dale la última brevemente la U eliminada de la Copa Libertadores las Leónas perdieron los tres partidos del torneo continental flojo desempeño de las dirigidas por John Tierra Dentro pero mejor que en otros o sea se crece Facua si no es un proceso de crecimiento el crecimiento así lo percibo yo claro sigue siendo amateur pero va en proceso de crecimiento si de acuerdo de acuerdo los resultados no acompañan pero acompañarán si se sigue trabajando gracias un abrazo grande